Ayer con sonrisa de payaso hasta que te bajo la tierra Hay que luchar con fuerza bruta Alza los guantes sigue pa'lante Hay que luchar con fuerza bruta Alza los guantes sigue pa'lante Mis manos aguantan el poder del mar Y fuego corren mis venas Si crees que tú me vas a controlar Eres más tonto que entre piedras Aquí me llaman Superman No pierdo en la pelea En esta calle yo soy el capitán Papito ven pa' que veas Hay que luchar con fuerza bruta Alza los guantes sigue pa'lante Hay que luchar con fuerza bruta Alza los guantes sigue pa'lante ¡Suscríbete al canal! Lucha y lucha con fuerza bruta 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 ¡Gracias! Es sufrir Música Mis manos aguantan el poder del mar Y llevo fuego en mis venas Si cree que tú me vas a controlar Eres más tonto que tres piedras Tengo fuerza de cien superman Y la mano derecha de abuela No te equivoques, soy campeón mundial Dándole a todo una pela Hay que luchar con fuerza brutal Alza lo guante, sigue pa'lante Hay que luchar con fuerza brutal Alza lo guante, sigue pa'lante Alza lo guante, sigue pa'lante Alza lo guante, sigue pa'lante Alza lo guante, sigue pa'lante